Rosas, azules, y así se titula el capítulo número 22 de Kozuriya no Hitorigoto. Soy Cuervo que se ataste junto a mis curvillos Hugin y Moonin. Y antes de comenzar todo esto, permíteme darte la lata. Si te gustan mis videos, si te gusta como narro, por favor dale like y comparte con tus amigos. Si aún no te has suscrito, por favor aprovechalo, ahora que es gratis. Después vuelvo loco y te cobro. Y permíteme darle más grandes gracias a los miembros del canal, al nivel Hugin y Moonin, a los cuervos y a los cuervillos que me permiten seguir creciendo y haciendo este material para todos ustedes. Y ahora sin más dilación, comencemos con el capítulo. Y nos encontramos a nuestra querida Mao Mao en el Palacio de Jade. Como ya recordarán antes, le habían pedido que supervisara el embarazo de la concubina Yakuyou. Y en este momento se encuentra, digamos que aprovechando un poco el tiempo de los días calmados que se juegan en el Palacio Interior, jugando y dibujando para la hija de la concubina. Exquisita esa mocosa. Además que sorprende demasiado lo mucho que creció. Y es ahí cuando le piden dibujar. Y ella se pone a ilustrarla con un pequeño hongo venenoso, ganándose un cachuchazo en la frente de parte de una de las damas de compañía. Me decido te lo tienes por tratar de pervertir a una niña con tus venenos cochinos. Dentro de esta escena hay dos diálogos que son importantes. El primero nos lo plantea la dama de compañía principal, quien dice al ver a la pequeña niña que ella también desea ser mamá. Es ahí cuando Mao Mao piensa para sus adentros de que aunque a ella se le declararan, lo más probable es que no la dejarían ir. Esa es la maldición de las personas eficientes. Y el segundo dato relevante no lo entregaría a la misma Mao Mao, diciéndonos de que habían pasado dos meses en el Palacio Exterior, y que comparado con el tiempo rejocijante que pasa dentro del Palacio Interior, el que estaba junto con Jinchi se le había hecho eterno. Y yo que creía que con tanta intriga y tanto enigma la chica estaba entretenida, pero al parecer no. Y es aquí cuando cambiamos de escena, pasando a la oficina de Jinchi, y quien tiene una particular visita. Esta vez nos encontramos nuevamente con Lakan, quien se nos presenta haciendo una curiosa petición. Él desea ver rosas azules, y pese al inicial escepticismo que tiene Jinchi, y que no demoran a hacerle saber de que no existen, Lakan se resiste, diciendo de que él mismo ha sido testigo de su existencia, y que desea verlas porque en antaño se veían mucho ahí en el Palacio. Es por ello que a través de una pequeña artimaña donde parece que desafía su poder, le encarga a Jinchi esta tarea imposible, y con una fecha límite, la quiere para la fiesta del jardín. Sí, es como a nuestro querido volatriste Gaochun le encargan la dudosa e imposible tarea. Es así como él va a todos los floristas del país, regresando finalmente con la noticia de que esas flores no salen en esa estación del año. Y yo me pregunto, ¿qué hará Jinchi-sama? ¿Realmente se postrará ante Lakan y le dirá de que no puede conseguir aquel objeto imposible? No, invoca al Deus ex-máquina más grande de esta serie, la gata. Y así es como Mao Mao está frente a Jinchi, escuchando esta extraña petición a la cual ella duda en un instante, diciendo de que esas flores no existen. Incluso dudando y faltando un poquito el respeto, diciéndoles que si la han visto, lo más probable es que estén drogados. Lo que lógicamente altera a Jinchi quien pierde los estribos y la encara. Pero algo no es normal en él hoy. Está muy cansado, y su actitud irascible es justamente a eso. El cansancio por haberse expuesto a una tarea que le parece imposible. Lo particularmente que me gusta de esta idea es que Mao Mao le recuerda de que ella es una boticaria. Pero al preguntarle, ¿qué quiere de mí exactamente? Recibe la respuesta de Jinchi, diciéndole de que quiere que ella las encuentre. Y para peor, las quiere dentro de un mes. Para la fiesta del jardín, sabiendo que dentro de dos meses recién van a florecer las rosas. Pero al obtener todos estos datos frente a la mesa, Jinchi parece rendirse. Y justamente en ese preciso instante, nuestra boticaria le pregunta si había sido determinado estratega quien le había sugerido la tarea. Y este, al reafirmarlo, consigue que Mao Mao acepte la difícil tarea. Puesto que para ella ya era hora de enfrentarlo, ya había sido muchas las ocasiones donde la había esquivado. Y que si esta sería la oportunidad, en palabras textuales de Mao Mao, podría darse la oportunidad de darle un puñetazo y partirle ese monóculo de mierda. ¡Diablo señorita! Y antes de retirarse, le pide un favor aparte. Y es aquí cuando cambiamos de escena. Y nos encontramos en el pabellón de cristal. Y frente a nosotros se encuentra la belleza insuperable de aquella mujer divina. Al menos para mí, la concubina Lijua. Y ahí está ella, toda hermosa, escuchando la petición de Mao Mao, quien necesita ocupar una dependencia especial. Resulta que necesita el sauna, aquel que había sido construido para que ella pudiese expelir de su cuerpo todas las toxinas que antes tenía a raíz de los polvos blancos. Esta vez, ese lugar sería usado por parte de Mao Mao como una especie de invernadero improvisado. Pero esta última no vendría si Lijua a pedirle algo sin nada a cambio. Es así como de sus ropas extrae un libro bastante curioso. Un nuevo manual del burdel. Algo que nuestra hermosa concubina recibe con lujuriosa alegría. Y nos ponemos manos a la obra trabajando en alguien invernadero improvisado. Llega Jinchi y nos empieza a preguntar qué es exactamente lo que vamos a hacer. Mao Mao nos comenta de que vamos a hacer que las plantas se vuelvan locas. Haciendo las condiciones necesarias para que florezcan antes. Y para ello, manda a traer más de 100 rosas en macetero. Pero justo cuando Mao Mao estaba recibiendo uno de estos últimos, su herida se reabre. Provocando el susto y la preocupación de Jinchi Sama. ¿Quién le envía un ayudante? ¿Quién sería Xiaolan, la amiga de siempre que ha tenido Mao Mao? Y esta vez, entre las dos, se montaría en este trabajo imposible. En esta parte les voy a ahorrar gran parte de su tiempo. Resumiendole muchos minutos en el cual nos muestran el arduo trabajo. Que significa mantener el calor dentro del invernadero. Día y noche por parte de Mao Mao. Y las labores que hace durante el día. Sacándolos al exterior para que ellas puedan tomar sol y aire. Cabe señalar que aquella tarea está empezando a desgastar a Mao Mao. Su rostro comienza a dar inequívocas señales de cansancio. Y pese a toda la ayuda que le pueda dar Xiaolan. Sobre todo porque ella es mucho más ruda que todos los eunugos que mandaron a ayudar. Hay tareas que solo puede hacer ella. Porque sabe que un error podría mandar todo al garete. Como dato curioso hay que decir que con el pasar de los días. Iban apareciendo alrededor del invernadero. Mayor cantidad de damas de compañía de la concubina Lihua. Primero dos, luego tres, finalmente muchas. Provocando que Mao Mao busque la manera de poder entretenerlas y distraerlas a todas juntas. Es ahí cuando empieza a repartir pintura de uñas. Artículo muy popular y a la moda que había sido traída desde los barrios del placer. Y que incluso ella misma se aplicó. Aunque claro, vale señalar porque esto es realmente muy importante. De que a Lihua se le ve mejor. Así es como pasamos al pabellón de Jade. En una pequeña escena donde nos muestran que todas están contentas con la pintura de uñas. A excepción de la dama de compañía principal. Quien considera que es una tontera porque ella prefiere trabajar. En esta escena son importantes dos cosas. Uno, ver la desgastada cara de cansancio de Mao Mao. Y segundo, el hecho de enterrarnos de que la concubina Yakujou. No se va a presentar a la fiesta del jardín. Ya que será la presentación de la concubina Low Lang. Y el embarazo que ella presenta podría incluso quitarle algo de protagonismo a la nueva concubina. Lo que podría interpretarse como una forma de afrenta. Quitándole el protagonismo a la recién llegada. O sea, usted imagínenselo. Se presenta la concubina Yakujou con un embarazo que posiblemente podría traer al próximo emperador. Es así como tú le pisas el terreno a la que viene recién llegando. Fácilmente esto podría ser tomado como una muestra de poder. Así que en palabras breves podríamos decir de que ya no asistirán porque quieren cuidar el embarazo. Y así no provocar un posible enemigo futuro. Antes de retirarse, Mao Mao recibe la preocupación de sus compañeras. Le dicen que incluso no vuelva a ir al palacio de cristal. Ya que siempre cuando va a ir regresa muy agotada. Ella agradece la preocupación y luego de esto se retira. Entre pequeños cortos hemos visto como la voluntad de Mao Mao se ha visto mermada por el cansancio. E incluso ahora le toma más atención a sus heridas. Cosa que vemos que jamás hace. Con tal de siempre hacer alguna actividad. Pero esta vez a ella se le ve cansada. Camina agotada. Incluso triste. Y para más Inri. Cuando camina directamente hacia el invernadero. Xiao Lan la llama con urgencia. Ella se asusta. Parte corriendo. Pero para su sorpresa era algo bueno. Puesto que había salido el primer capullo de rosa. Lo que quería decir de que para la fiesta del jardín habrían rosas. Y luego de saberlo nuestra Mao Mao se desmaya del cansancio. Y así el tan esperado día llegó. Y entre mujeres hermosas y caballeros muy bien vestidos. Comienza la fiesta del jardín. Y caminando por el pasillo. Vemos a Jinchi y a Gao Chun. Quien comentan de que no han visto a Mao Mao. Han querido verla pero no han podido. Y es ahí cuando se encuentran con esta última. Pero Jinchi se queda sin palabras. Porque al ver el rostro de Mao Mao. Sabe que ella ha dejado el alma en la tarea. Y la ceremonia comienza. Y podemos ver como los oficiales están puestos a cada lado y al medio del emperador. Y vemos como en eso irrompe la concubina Lou Lang. Quien camina muy digna y con los ojos cerrados. Escuchando los comentarios de los presentes. Hasta llegar frente al emperador. Pero otra voz se escucha por el costado. Sería su padre. El oficial Shishou. Quien muy orgullosamente camina al lado de su hija. Preguntando si hay algo que en ella se deba corregir. Y mostrando su más gran seguridad. Le dice de que por favor sea sincero. Pero antes incluso de recibir la respuesta. Se sorprenden. Porque se hace presente. Un eunuco que era bastante hermoso. Resulta que era Jinchi Sama. Pero que en sus manos. Traía las flores prometidas. Entre ellas. Rosas azules. Y dejando sobre una mesa aquel macetero con ese arreglo de rosa multicolor. Jinchi se roba todas las miradas. Aquello que no se atrevió a hacer la concubina Yaguyou. Este hombre lo hizo sin miedo. Acaba de robarle el protagonismo a la concubina Lou Lang. Lo que por supuesto atrajo comentarios de todo tipo. Jinchi que para sus adentros analiza la situación. Se da cuenta de que por ejemplo. La lujuria que genera su personaje de Jinchi Sama. Es fácil de explotar. La envidia es fácil de controlar. Pero lo que le preocupa solamente es que no puede descifrar. Aquellas como la del maestro Shishou. Aquella persona de que incluso ni el mismo emperador. Puede mirar a los ojos. Es ahí cuando él reafirma a su personaje. Puesto que no debe irsele la sonrisa. Debe ser un personaje implacable. Pero hay otro personaje que también le causa pavor. A uno incluso mucho más que el mismo Shishou. Refiriéndose al estratega que está ahí comiendo. Se refiere a Lacan. Perdón que rompa la cuarta marín. Pero es que cuando ve a Lacan sacarle el sombrero al otro para limpiarse los dedos. Es que te pasa. Te no puedes ser tan conche su madre. Y así es como cambiamos de escena. Una vez parece terminada aquella ceremonia. Vemos como despierta Mao Mao. En el regazo de su compañera. Hasta que después de una breve conversación. Vemos a Jinchi aparecer por ahí. Este hombre carga una de las flores azules. Viene a pedir explicaciones. Quiere saber exactamente. Cómo fue que la gata lo logró esta vez. Y es aquí cuando Mao Mao nos revela el secreto. Resulta de que las flores eran todas blancas. El truco fue teñirlas. Pero no por fuera como pensó primeramente Jinchi. Sino que por dentro. Dándoles agua con muchos colores. Haciendo de que pudiesen teñirse desde adentro hacia afuera. Sacando aquellas flores negras que no le servían. Y dejándolas más puras de color. Incluso en su armado. Puso en la base de los tallos. Algodón con más agua teñida. Para que durante la fiesta. No perdieran su color. Pero la boticaria no se detendría ahí. Para evitar que el tema provocara riñas entre los oficiales. Ella misma le contó el secreto de cómo había producido las flores azules. Al mismísimo emperador. Quien escuchó gustosamente todo el truco. Estando muy entretenido y complacido por ser la primera persona en recibir la explicación. Luego de esto sacan la conclusión de que si seguramente en el pasado hubieran rosas azules en el palacio. Debieron ser de porque alguna persona con mucho tiempo. O sea, Lacan. Se dedicaba a hacer esta tarea. Seguramente por palabras de Mao Mao. Y es aquí donde quiero hacerle una pregunta a la audiencia. Algo que me dejó bastante confundido cuando vi el capítulo. Si bien Mao Mao empieza a explicar algo sobre la pintura de uñas. Nos muestra en un momento su dedo meñique. El cual ella dice que no le quedó tan mal. Pero en el dibujo pareciese que tuviese la uña torcida. O con algún daño. ¿Es así o no? Si alguien en la caja en los comentarios sería tan amable de comunicármelo por favor. Y retomando con la narración. En este preciso momento Mao Mao dice que el escenario está listo. Ahora solo falta. Tomar desprevenido hace ser repugnante. Refiriéndose a Lacan. Que es lo que pretende Mao Mao exactamente. Y es aquí cuando pasamos al último segmento de este capítulo. Encarnando a Lacan. Quien nos cuenta que para él las personas son como fichas de Go. Mujeres blancas. Hombres negros. Y que incluso su tarea como estratega estaría facilitada por esta capacidad. Porque los oficiales de rango suelen tomar el valor de las piezas de Go. Y para él la forma más efectiva de poder realizar una estrategia. Es poniendo al hombre indicado en el puesto adecuado. Y haciendo eso precisamente. Las cosas harían solas. Por tanto su muy valorado trabajo de estratega. Para él sería muy sencillo. Aquí también me nace una duda. No sé si será por enfermedad. O no sé si realmente el hombre logró deshumanizar a todo su prójimo. Lo que resulta bastante desconcertante. De pronto. Un extraño dolor de cabeza lo invade. Él nos cuenta de que a lo mejor ha visto demasiado rojo. Y se ha fijado en las uñas de las mujeres. Pero ese rojo le molesta. Porque es demasiado carmesí. El rojo que a él le gusta es un rojo de bálsamo. Un rojo suave. Un rojo elegante. Un rojo que vería en otras manos. Las manos de su hija. Y alzando la mirada sus ojos se encuentran. Y es así como nosotros terminamos el capítulo número 22 de Kusuriyan no Hitori Goto. Recuerda que si te gusta mi video. Si te gusta como narro. Por favor dale like y comparte con tus amigos. Si aún no te has suscrito. Por favor hágalo. Recuerda que después me voy a volver loco. Y les voy a terminar cobrando. Espero que todos tengan un feliz fin de semana. Se les quiere muchísimo. Adiós. 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 Adiós.